Venimos a tocar, tenemos unos proyectos acá, aquí en distintos. Él es Gabriel, él viene de Costa Rica, él ya tiene dos años o tres años tocando aquí en la Ciudad de México. Y bueno, es un amigo de nosotros que conocimos aquí en las calles. Bueno, mi compañero Alex, el estropetista de un proyecto en el cual ahorita yo me encuentro, los dos somos parte de él, se llama Coctel de Nervios. Hace un momento estuvimos tocando algo de swing. Y bueno, ahorita totalmente esto es improvisación, entonces disfrútenlo, es para ustedes. Este momento es el momento de ustedes, de nosotros, aquí no somos, ¿quiénes somos? ¿Estás triste? Ah, triste, no estamos contentos. Así que pónganos nombre, el día de hoy nos vamos a dar la chance de que nos pongan. Bueno, vamos a continuar. Sí, así es que disfrútenlo, vamos a grabarnos, hicimos estándares de jazz y acciones populares a sentir en este momento, así es que vamos a disfrútenlo. Gracias. 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 Ok, let me just see what they're doing next. Gracias. 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 интересно. ¿Es al revés? Creo, ¿No? Sí. Oh, I'm sorry. You are excellent